Un menor de apenas 12 años salió de su casa con engaños a causa de una llamada que recibió por parte de unos delincuentes quienes trataron de extorsionar a la familia con un supuesto rescate de 10 mil pesos en el municipio de Juárez. De acuerdo a la versión de las autoridades de la policía juarense, lograron ubicar al menor horas después en una plaza donde se encontraba solo mientras que sus padres habían denunciado la desaparición por secuestro debido a la llamada de uno de los extorsionadores, los delincuentes pedían una transferencia a través de una tienda de conveniencia.